Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este legendario Toyota Supra del conjunto Tom's Racing que busca ayuda para ser restaurado bueno, si alguien creció con los automóviles tipo Gran Turismo es algo imposible que nadie conozca este Supra de competición que ahora está buscando volver a sus mejores días y bueno, ahora sin más que decir, vamos a mencionar aquello, bueno, incluso entre grandes glorias del automovilismo japonés existen los Barn Fine quizás no siendo totalmente abandonados en un granero, pero sí medio olvidados en un almacén como si no hubiera pasado nada ni siquiera un modelo tan mítico como el automóvil Toyota Supra del conjunto Castrol Tom's Racing que bueno, ha podido escapar de este mismo destino bueno, afortunadamente para los amantes de este exitoso automóvil del Japan Grand Touring Car Championship el antiguo Super GT japonés va a ser restaurado por el equipo original que lo había construido bueno, bueno, si alguien creció en los 90 como yo por ejemplo entre competencias automovilísticas en los primeros Gran Turismo bueno, en los primeros videojuegos de la trilogía Gran Turismo precisamente de la plataforma de entretenimiento PlayStation o en las pistas de la marca juguetera española Scalex Tricks no, Scalex Trick, así quería decirlo seguramente podrían conocer este mismo modelo que fue triunfador en el famoso campeonato japonés luciendo los famosos colores de Castrol bueno, como todos sabemos Castrol es un fabricante de lubricantes para vehículos que es de nacionalidad británica y es una filial hoy en día de la compañía petrolera BP y bueno, sin embargo después de su retirada de las pistas el modelo terminó dentro de un almacén de la región japonesa de Shugoku bueno, como yo ya dije en Japón donde ha terminado de deteriorarse poco a poco durante las últimas dos décadas bueno bueno, si bien las imágenes pueden hacernos pensar que el modelo solo necesita un poco de limpieza lo cierto es que este mismo modelo terminó reencontrado después de todo el tiempo bueno, sin su bloque de cuatro cilindros llamado 3SGTE y algunos desperfectos por lo que hay mucho trabajo por lo que se debe hacer demasiado trabajo para hacer volverlo a la vida bueno así que el famoso equipo, el mencionado Tom's Racing se ha decidido ahora a devolver a su antigua gloria a este preciado modelo de carreras que participó durante la temporada 1998 con el número 36 y bueno, y bueno, y los pilotos locales Masanori Sekia y Norbert Fontana fueron los que manejaron este vehículo bueno, eso sí, para ello están pidiendo ayuda a sus seguidores se han abierto una página web de crowdfunding la cual tiene la denominación de Macuate no, Macuaque, eso quería decir y bueno y precisamente para colaborar con la restauración bueno bueno, en total en total el conjunto Tom's Racing pretende, quiere recaudar más o menos una cifra de 83.000 euros algo así como 81 millones de pesos chilenos para restaurar tanto la parte exterior como la interior de este de este automóvil supra de carreras aunque para hacer que vuelva a funcionar como en sus mejores días y sea completamente conducible están reclamando y sea completamente apto para conducirlo están incluso pidiendo 250.000 euros algo así como 230 millones de pesos chilenos al cambio bueno, de esta manera el equipo tiene como objetivo final y el más grande recaudar un total de 50 millones de yenes yo creo algo así como 47 millones de pesos chilenos para realizar la restauración completa de este modelo bueno, para ello cualquiera podría colaborar con unas donaciones de distintas cantidades que van desde 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 los 5.000 yenes algo así como algo así como algo así como algo así como 30 millones de pesos chilenos hasta los casi 10.000 yenes algo así como algo así como 50 millones de pesos chilenos y por supuesto cada cada una implica diferentes beneficios para la mecena bueno desde recibir desde 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 recibir calcomanías especiales con los obviamente que sean de los logotipos de los sponsors que que tuvo que tuvo este equipo en ese entonces o insignia de plata conmemorativa incluir en el incluir el nombre de esa persona en el trabajo final para posteriormente ser invitado al 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 evento de estreno del modelo incluso poder disfrutar del auto durante de este mismo auto durante un día entero en un en un circuito de competición una vez esté terminado y con esto me despido adiós que me fuera chao conmigo